Bueno, continuando con el video, acá encontraré una bolsita que tiene algunos accesorios más. Esto es un separador, todo hecho en aluminio. El gatillo, también construido en aluminio. Y lo que tiene, bueno, este tipo de gatillo, que tiene este tornillito, uno lo pone y después, dándole para un lado o el otro, también lo deja a gusto. Es decir, lo puede poner más o a la izquierda o a la derecha y regular en altura. Así que, muy lindo. También comentarles el sistema de gatillo, acá viene con regulación. Así que también podemos regular el gatillo del lado de adentro. Está muy muy bien hecho, todo. Todo muy bien construido. Y bueno, ahora vamos a armarlo y se los muestro. Acá está ya la culatita montada. Hermosa, muy liviana. Calza muy bien. Algo que me olvidé de contar. El riel viene preparado para anillas de 11 y anillas de 22. El gatillo, bueno, se puede regular. Calza perfecta. Así que, muy buen trabajo del amigo Andrés Gatillo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina